Depende, eh, depende también Venga, guarris Al rescate ¿Hay alguno por aquí? Sí, 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 no sé por qué hay Vaya, big, esto era una trampa Has caído en la trampa Te van a reventar la puta cabeza Vale, y si hacemos esto, espérate No, 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 no Ay, qué vergüenza, big Sí, ha funcionado, que os jodan Sois unos perdedores y yo un ganador y me voy corriendo Vigo y corre Corre Help me, help me ¿Quién me, quién me, quién me help me a mí? Hijos de puta Por lo menos aquí no habrá regeneradores, ¿no? Digo yo Los regeneradores se han Los han puesto, los han cambiado Ahora son más, más regeneradores, más Más fuertes De metal Bebes de metal, de metal dos La venganza dos, otra vez Mega quarries A montones Bueno, aquí ya sabemos qué pasa No sé por qué No me dan premiositos, pues Gracias Y aquí Tío, 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 tío No sabía No sabía No sabía que eran de esos Corre, corre Aquí hay una hermosa esmeralda ¿Y qué hay ahora aquí? Oh, 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 son normales ¡Hostia! Muere Uno se ha muerto Bien Oye, pues veis Si juntas bien un día de estos Quizá hagas algo Vale No solo falta que La puerta se baje Y me reviente la puta cabeza ¡Hostia! ¿Qué haces ahí, muchacho? Este es por no matarlo, ¿sabes? Que te odan Exacto Exacto ¿Regeneradores? Sí Los hay Los huelo Son todos para mí Bueno ¿Cuántos sois? Creo que sí son Regeneradores, ¿no? A ver No los veo Pero sé que están A ver Ah, no, no hay No, no, no ¿Era aquí? O sea, luego, ¿no? Sí, sí, es verdad Primero no sale hasta que tú no entras Los mods me tienen ya Podrido el cerebrín Ay Malditos mods Malditos Depende Vale, ¿solo hay uno? ¿Dentro hay alguien? Sí, sí, muy bonito ¿Dentro hay cosas? Creo que no, ¿vale? Pues el azul Es verde Y el rosa Es azul Pipi Qué raro Que no haya aquí un megawarris O algo Hashtag decepción Oye, este se podía esquivar Simplemente no Sí, hacemos así La, la, la Que te jodan Así te lo digo Muchas veces, además ¿Tiene pinchos? Hostia, ¿tenía pinchos este? No, este no tenía pinchos O sea, han cambiado Los normales por pinchos Estupendo ¿Y los pinchos qué? Más pinchos O sea, tienen el doble de pinchos En fin Por supuesto Aquí hay un montón Está Billy Timmy Jimmy Mira Billy Billy Oye, oye, oye Pero tío Sí Esquivación cuántica Suprema cúbica Y nos vamos The door is locked Ábrelo con tu belleza Toco los medidores De temperatura Que hay ahora Es como Sí Amame Está Vic rompiéndolo todo Rompo todo Esto Menos esto Esto no se puede romper Vete tú A saber por qué Vamos a quitar La cámara frigorífica A ver Alguien tuvo días mejores Sí, 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 sí Vale Vale Solo era uno aquí, ¿no? O, o, o qué Bien Big Bien Oh, hostias ¿Qué coño? Pues nada Pues estupendo Madre mía, eh Todo lleno de vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, maldita sea ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uy, uy, uy! Tiene pinchos Es el pinchos Hostia Pues me he emocionado antes Con el rifle Y me queda cero de rifle O sea, cero no Pero poquito ¿Mueres? No Pues es que no merece la pena Gasta mucho este Ala, 15 Tengo que Tengo que correr más O sea, no puede ser esto Hostia, el rifle aquí Igualmente Tengo que correr más Porque es que si no Me voy a quedar sin balas O sea, este La isla requiere correr O sea, realmente es un momento En la vida de todo hombre En la que hay que huir Sin mirar atrás Sin contemplaciones, pues Este señor Le puedo hacer aquí El volteillo Y no, ni, no, ni Ay, 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 ay Bueno Hostia, aquí hay una cosa Prefiero la munición Prefiero la munición Exacto Que me dé una hostia Si quiere Tengo más vida que un tonto Y prefiero esto Exacto Muy bien Muy bien ¿Has visto el futuro? Y te has aprovechado de él De ver el futuro Vámonos Vale, estos megawarrries Tienen truco, eh Ya sabéis que aquí Esto Es una mezcla entre el mod normal El mod normal El sí La forma normal Y este mod Se ríen Pero son técnicas Vamos a ver Si podemos pillar a dos Mmm, pij Nos gusta Oh, sí, son dos Mira, mira, mira Ah, toma por culo Mamá, por favor ¿Quieres cogerme el motosherries? Hijo Voy a meter 50 centavos En esa máquina A ver Y todo esto son Balas que nos ahorramos Dios santo, eh Como nos pongamos aquí a gastar O sea, realmente hay que ahorrar balas Hay que vender vida Que la vida ahora mismo Es que nos matan La mayoría de enemigos Nos matan de una Y la otra Y los otros No nos quitan apenas vida Entonces Lo que se pueda vender Se vende Sí Un día vas a morir Es que es este micrófono Que no se puede silenciar El otro sí Entonces tendréis que escuchar todo Todo lo que yo diga No, sí Esconde el cadáver Por favor El bebé Aquí no hay nadie Estupendo O sea Después de entrar, ¿sabes? Aquí no hay nadie Vale Una planta verde Digo amarilla Sí, con una verde Poco a poco Aquí haciendo acopio de granadas También Una, dos, tres Muchas Vale Vámonos Aquí ¿Qué? O sea, aquí ¿Cómo está aquí la vaina? ¿Cómo está aquí la cosa? Supongo que serán dos megawarries Supongo No sé Pienso yo ¿Los mato? Pues Hostia, es que son dos megawarries Hay que matarlos Luego estarán Otra vez Luego seguro están Sois unos hijos de puta Que lo sepáis Me voy Bueno Bueno, aquí esto está lleno también ¿Esto o qué? Esta parte está muy llena Es que esta parte quizá Pienso Pienso, eh No sé Espérate Aquí no había Exacto, aquí hay una granadita No, no, no Que son muchos Es que están ahí escondidos Hostia, adiós Voy a hacer una cosa Voy a mirar solo Voy a comprobar Lo de siempre Voy a hacer una comprobación Muy sexy Hostia A ese no le hace efecto ¿Será guarro puerco? Estoy, corre bastante Bueno Creo que Hay que matarlos Creo Puedo usar Cosas Pero ¿Qué tengo yo para matar a esta gente? Broken Sí Que mira Es que Es que ridícula la munición que hay de Broken En serio Hola a todos No, no Se ha cerrado Se ha cerrado la puerta Adiós Uf Voy a morir Bueno, bueno Ojo Tampoco tardan tanto en morir ¿Y este por qué se ha muerto tan rápido? Tú Muere también Vale, vale, vale Vale Bueno No da dinerito pues Pero Me sirve Estos 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 luego Van a joderme vivo Vale Aquí Todos muertos aquí Estupendo Si vienen son de abajo Take por supuesto ¿Cuántos son? Uno solo Vas a morir Son dos Lo estoy viendo Son dos Sí Porque Mundo cruel La vida es así La vida es como Hostia Hostia tío Lo veo todo en 3D Incluso mi muerte Adiós Hostia Pues no Mira La vida me da una segunda oportunidad Para morir Adiós Lo lograré No No Voy a morir Bueno Pues estupendo Es que Sinceramente No me apetece Quitarle la mira Si te lo digo De hecho No me apetece Ni matarlos A estos Es como ¿Por qué Tengo que matarlos? ¿Me han hecho algo? Hostia Pues Ojo Eso sí No me quedan muchas balas Pero ojo Tío Es que la black tail Y eso que no está mejor al máximo Imaginaos cuando Cuando pueda mejorar al máximo O sea nunca Visto Lo he visto El ritmo que llevo de gastar Gente aquí Tío Esta parte siempre me da miedo Ya es un A ver A ver A ver No creo No puede ser No puede ser Espérate Voy a entrar aquí Primero Voy a meditar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y ahora? No puede ser Ah Ah Mira lo que faltaba O sea Si ya está ahí Si está ahí Vamos Si hay otro No me haga guarriz ahí Dios santo Aquí solo hay un enemigo Por suerte Creo Creo Repito Creo Creo bien Creo bien No me jodas tío ¿Qué me estás contando? ¿En serio amigo? ¿En serio? ¿Estamos hablando En el mismo idioma? Vale Ahora sí ¿Viene? Oye Eh Ah Bueno Eh Lo bueno de aquí Es que solo hay un maldito enemigo Lo bueno Y ya podríamos volver O sea Esto es lo típico En el juego normal Pero quiero ver una cosa A ver si merece la pena Algo me dice que no Pero yo voy a A ver ¿Qué pasa aquí tío? ¿En serio? Está todo lleno de hierbas De mierdas Voy a vender un montón de cosas Que no valen para nada Esto lo rompo todo Lo rompo todo Fuera Fuera Sí A ver A ver A ver Gente que hay aquí Porque ya había un montón Me acuerdo yo ¿No? A ver Me aguarris Al montón Hostia hermano Pero esto ¿Qué coño es? ¿Qué pollas es esto tío? Un momento Vamos a ver una cosa Una por aquí Otra por acá ¿Puede ser? Mueren 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 de tres Pues Mira No sé si merece la pena Pero Me importa una mierda Se va a quedar así la cosa Encima mando Una granada de estas Señorito ¿Tú qué? Esto Por ejemplo Me lo fumo Directamente Sin tener que curarme Ahora vengo Creo que arriba había algo de escopeta Aunque sea un poco Me merece la pena Y Ahora la vuelta Creo que voy a usar Dos Dos Tegadoras Sí Dos Tegadoras Y también que le den Madre mía niño Es que Me vida por todos lados Acostumbrado a los mods De A los otros A los que te cuestan La puta vida A esos ¿Cuánto es? Cinco Tío Bueno va Oye Cinco Cinco son un megawarris Y si hay dos Pues dos Vale Vamos a ver Vida 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 Tío Es que hay un montón Hay un montón de spray Un montón de lo otro A ver Esto se queda Esto nada Esto vale dos mil Y el spray dos mil quinientos Voy a vender los sprays ¿Sabes? Vamos por culo Esto también He dicho esto también El ojo Nada Aquí nada A ver No No Hostia Puedo comprar esto también Pero si No hace falta Si estamos vendiendo vida Imaginaos Hostia Me da justo 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 ¿Cuántos muertos Ha dejado el destino Cuántos muertos Dejó el destino Bueno Orgía Megawarris Son Muchos Muchos Muy poderosos Sí Nos estamos preguntando Nos estamos preguntando Todo lo mismo Sí Puede ser También Puede Ah Pues Pues mira Pues estupendo Nos seguimos preguntando Todo lo mismo Puede ser Sí Espérate Vamos a hacer una cosa Abrimos lentamente 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 Voy a ver si se puede Si no Pues nada Pero si se puede Estupendo Glitch Hostia Glitch Sí, sí Tío Con el glitch Se puede A tomar por culo Que le follen Tío Que le jodan Ay Hace el glitch ¿Se puede aquí? ¿Se puede? No No se puede No se puede ¿Se puede? ¿Se puede? Tío Tío Hay que jugársela en este mod En este mod Hay que jugársela Me han muerto Sí, me han muerto Me han matado cinco veces Lógicamente Porque ya hay Un Un Exceso de megawarries Eh Y creo que lo voy a dejar aquí Wait Por hoy Pero volveré ¿Hay algún megawarries por aquí? ¿Hay muchos? ¡Adiós! 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 A ver que me ponga cómodo Que a veces no es fácil A ver Una, dos, tres Once Y nueve Está bien Está bien Bueno, tampoco No tengo mucha munición Oye, ¿esto qué pasa? ¿En serio? Vale, que he quitado el Sin querer He quitado Bueno, no ha cedido Desde el mod Así que Tengo así la munición No importa No importa Bueno, esta parte A ver ¿Cómo hacemos? No se puede pasar corriendo Me parece Creo que no Voy a ver Siempre que se puede pasar corriendo Se pasa corriendo Porque es que no No hay mucha munición A ver, ¿hay alguien que me mate de una? Todas la activan, ¿no? Se van todos con su motosierra Vale La cosa es que aquí no se puede volver atrás Ese es el problema Pero A ver ¿Mucha gente? ¿Tres? ¿Qué pasa si uso la black tail? Que sí, que sí ¡Ay, qué guarro! Vale, vale Ya entiendo Qué cochino Me está esperando Vale, a ver que están los cuatro A tomar por culis Vale ¿Con cuántos te mueres? Hostia, no está mal, ¿eh? Oye Tú, 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 tú Tú te mueres de De amor ¿De esto? ¿Puede ser? Cuidado Coño Sí me gusta, ¿eh? Que se muera la gente Vic, eres un poco Que se mueran Se mueran todos Bueno, pues Me parece estupendo Uy, qué vergüenza Dos Dos Hostia, son muchos Que hago en su puta madre Joder, tengo que usar dos Mierda, no quería usar tantas Pero bueno Pero bueno Hostia, le estoy yendo al ordenador ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Otro rifle Bueno Me estoy quedando sin municióncita No debí gastar No debí gastar lo que gasté Pero bueno ¿Qué es eso? 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 Cállate Ashley, cállate Puta boca Perra Sucia Ay Ven aquí Muchachita ¿No? Este Lo mato No sé si matarlo Ay, esto no se cierra Oye, que era abierto Guarro, cerdo, puerco Corre Corre ¿Qué viene por mí? ¿Qué viene por mí? Anda, escóndete No los quería matar Pero Tengo que matarlos ¿Qué viene el otro? Tío Me han acorralado Sucios Bueno, no No estoy tan acorralado Bueno Oye, oye, oye Estupendo Estupendillo A ver si os ponéis juntos Mejor, eh Si aquí la gente no se junta Yo no puedo hacer nada, eh A ver, a ver, a ver Bueno, más o menos Ojo 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 Oye ¿Os morís? Ahí está Ahí está, los dos No había suerte Gasto mis pocas balas De esto Por ejemplo Tonto 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 Y más tonto Y más tonto Y oye No tengo balas ya Oh Hostia ¿Cuánto? 20.000 Oh my god Oh my god 20.000 No me acordaba yo que daban tanto dinero Pues Big, muy mal Te tienes que acordar de las cosas Bueno Venimos Estamos en la zona que tanto os gusta Estamos en una zona muy sexy Con Siete Cegadoras Y once incendiarias Me cago en la puta de oros Big ¿Por qué el bebé? Esta zona es La que me quedé atascado la Anterior Ocasión O sea Se hace ¿Cuánto? ¿Tres? ¿Tres años? ¿Cuatro? ¿Cuatro ya? ¿Puede ser? ¿Cuatro amigos? Bienvenidos a la nada del misterio Bienvenidos A la nada del misterio Hoy Hoy Big Va a Enfrentar Sus miedos Again Con su puta madre Tío Tío ¿Pero por qué? ¿Por qué tantos megawarris? ¿Por qué el arma Big? ¿Por qué? ¿Por qué tantos? Sois unos porkies Tío 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 No No se puede así No No Espera Hay gente que dice Ay ¿Por qué haces esto? Bueno Es lo mismo que morir ¿Qué más da? O sea ¿Qué te importa a ti? Si voy a morir igual Pues acelero el proceso Y no te tragas que muero ¿Pero qué coño? Bueno Ay Y yo sin Blacktail ¿Eh? ¿Eh?